Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos en Monster Hunter para continuar donde lo dejamos el último día después de haber hecho esa misión de matar a los dos Yagras Vamos a hacernos la siguiente de historia, vamos a continuar con las de historia y haremos las otras por libre, así que lo primero será ir hacia arriba Bueno, aunque tenemos el cartel ahí, pero vamos a hablar con la señorina, a ver que nos cuenta la cantina Supongo que nada relevante, ¿no? Coger la misión y ya está, y nos haremos la del Pukei Pukei, que es la de la misión principal ¿Qué tal amiga? Vale, tenemos misiones Ay, 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 tenemos eventos todavía, el tema del evento este, que necesitamos rango 5 y este que ya lo hemos hecho, no sé por qué sale aquí todavía Debe ser para cazar continuamente, pero bueno Investigaciones, tenemos estas tres todavía, que ya las haremos, no hay prisa Tenemos esta de flujo flexión en el bosque, así que nada, vamos a ir directas a por la de esta, que es la principal Rango 3, podemos acceder, así que vamos allá Rango 3 por aquí, para 1, y deberíamos poder subir un poco, ¿no? No sé dónde estará este hombre, pero vamos a ir hacia el centro Casi me gusta más Y vamos a utilizar, eh, quiero comenzar Y vamos a usar uno de estos ¿Pedir la misión o acceder a ella usando un balesubertudo? Sí Vamos allá, porque tenemos más material Y vamos a ir a por el Pukei Pukei A ver qué nos da de material Misión acetada Perfecto, hay que esperar, así que de momento nada Vamos a dar unas vuelticas por ahí Hola gatete Feline de la sopa Este gato de la sopita Me hago mi espalda Perfecto Tenemos que subir, eh, para hacer el tema de la misión especial de Horizon Y tenemos alguna más Lo que pasa es que realmente no sé dónde coger las Las cosas, nada Eh, el rollo de las cosas que nos dan Porque en la story no está Hay un pack de celebración por los 5 millones de ventas, eh Que enhorabuena Por los 5 millones Nada mal, tío Acaba de salir como quien dice Y van 5 millones Esto cuando salga en PC va a reventar las ventas Si no, ya lo veréis Si no, ya lo veréis Voy a ser un goti de este año, eh Seguro, vamos Ahora vamos a centrarnos en cazar al Pukei Pukei Yo supongo que nos dará tiempo de sobra en una misióncilla Hay que ir con cuidado Porque este tiene pinta de volar Y ser bastante pesados Las pipas rojas se pueden recoger Y usar como munición Deslinka No fingen mucho daño Pero se pueden usar para golpear desde lejos Plantas y bombas de barril Vale Los consejitos también, eh Vale, urgente Urgente, sí Urgente la caza del Pukei Pukei Eh, deberíamos hacer a lo mejor un... Un algo aquí Las texturas tardan un poquillo en cargar A lo mejor una comidita Eh, tenemos dinero todavía Así que de momento no voy a... A preocupar por eso Vale, ingredientes frescos no tenemos nada Quizás esta, ¿verdad? Mejora defensa, venga Vamos a por un... Una mejora defensa No tenemos pescados, pero bueno Dale caña, amiga Mi pescado rico 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 Esto con la pros tiene que ver mucho mejor, eh Pero bueno Tenemos la normal Así que, mira Más de salud 25 resistencia Perfecto Bonus Vámonos entonces hacia... ¿Dónde puede estar? Yo que sé Hay que buscar, supongo, ¿no? Buscar las manchitas Que me marque por ahí Vamos a ir hacia el centro un poco Porque el pájaro... ¿Quién sabe dónde puede estar? Me está marcando un montón de cosas Pero nada relevante Enredaderas Vamos allá A ver si lo encontramos Insecto goloso No sé por qué me marco las enredades ahí Pero bueno Uh, ah no, vale Los huesos Nada, por aquí nada Vamos a coger unos poquitos Porque esto nos da material Para poder cazar O sea, para poder fabricar Las armaduras de hueso y tal Entonces no está mal coger unas pocas Y setas porque nos dan también Vale, seta exquisita Perfecto Sombrero de seta gourmet Nos dan puntos, eh Coger cosas nos da puntitos Así que no está mal Pero a ver si me sacan un rastro Y podemos cogerlo rápido No sé dónde puede estar Hacia el norte quizás Eh, vamos a ver el mapa Un segundo Eh, estará por aquí arriba Zona siete y tal Por aquí no hemos descubierto nada todavía Podríamos bajar por ahí Y por aquí esta parte Y venirnos hacia aquí Vamos a ir por ahí A ver si encontramos algo ahí Eh, tototototó Sí, hacia abajo No me importa Vamos a bajar Y luego ya nos preocuparemos del resto Lo que quiero ahora es que me indique Ahí, mira, plumas Ahí está Este es el rastro, amigos Este es el rastro que hay que buscar Vamos cogiendo hierbas y todo esto Porque nos va a hacer falta Y estos son rastro de De mucosa Uh, uh, uh Tenemos un rastro hacia aquí Así de golpe, vale A ver Mira, mira, mira Esto, esto es una huella Esto es una huella, amigos Más Indícame más Más aquí hay algo Tío, ¿por qué estáis ahí? Mira, se están pegando Se están pegando No, no se están pegando No, mira por mí Pero qué desgraciado Pero tú, ¿cómo te atreves, tío? O sea, tenías al otro bicho delante Ah, no, se va Se va, se va, se va, se va Digo, este me la va a liar Tengo que pegarme con este y se va No me digas que este tiene miedo De este, ¿eh? Porque Es el Pukei, amigo A ver Tú Mira lo que tengo, pájaro Vale ¿Cuál es el punto débil de este? Porque no lo conozco ¿What? ¿Qué me come? Demasiado tarde ese movimiento, ¿eh? Muévete Oh, tío ¿Pero qué está pasando? Estaba esquivando, ¿eh? Estaba ya haciendo un dash ahí maravilloso No, no Gato, ayúdame No, pero ¿cómo escapas ya, chaval? Bueno, no debería moverse de arriba No, mira De hecho se va para ahí Bastante pringado, ¿eh? Pero ojo con este Me la va a liar Y no me apetece Antídoto Vamos con una poción Tengo que llenarme la vida No quiero No quiero problemas ahora De hecho, mira Vamos a marcar este ya Vale, gato Ven conmigo No, no me digas que está el otro aquí ya, chaval A ver si se pegan entre ellos Porque si no En las patas no Sí, sí, sí Se azurran entre ellos ¡No! A mí no Se han aliado Claro, supongo que porque son Medio pollos Los dos ¿No? Vale, este se pira Corre, guarda esto Vale, coge huellas Y vámonos Corta esto A ver si se envenena ese ¡Pringao! ¡Vámonos, gato! Ven aquí, gato, que nos la lían No voy a coger huellas ahora No me quiero parar Pero este se vino por aquí Dios, que plasta El pavo Deben ser primos hermanos Tío, de la familia de los pollos Mira, yagras también No me vaciles Vale, perforante La barriga Vamos a darle por aquí El cuello El cuello El cuello es bueno El cuello es bueno Es un sitio bueno Tranquilo, gatete Yo te ayudo Vamos Te vas a comer Estabas esperando por eso Vamos ahí Seguramente esa cola Tiene bastante rango No, tío Pensé que había salido Del esquivo Ahí Ahí, me vas a curar Genial Me lo trae el gato, tío Qué pasada Ese compañero de faena Oh, tío Dios Maldito pollo Si me envenenas Estoy jodido, eh Bueno, tengo un tío Pero Como que no me apetece Vale, vamos a coger Vale, se va No, no Se está pegando Con el yagras ahora No tienes bastante conmigo Eh No tienes bastante conmigo Ven aquí, pollo No le gusta a este Corta Oh, tío Dios Es que tarda tanto en cargar Que esto me desespera a veces Uh Vamos Hay que hacer pesas, eh Para levantar esta historia Vale, vale, vale Ven aquí Vale, cuatro Ese ha le dolió, eh Ese ha le dolió Parte rotas, venga En el ala Vale, tenemos partes rotas ahí Coge Oh, tenemos aquí Sí, tío, tío Mira Puke, puke y cola, tío Se la ha cortao Se la ha cortao Pringa Material de puke y puke Venga, plumas Y se pira, eh Se pira volando, además Sin la cola, pero se pira Vale Vamos hacia, entonces Yo que sé, por aquí Nos indicarán el camino Los pollos O sea, los Los ¿Cómo se llaman? Los Eh Los jofrillos estos Como No, jofrillos, no Este es el perro del otro Bueno, vosotros me entendéis Lazarillos, hombre Lazarillos o Como se llame esto Uh, está ahí Vale, vale Vale Algo se mueve ahí No ha visto, eh ¿No? ¿Me ha visto? Sí No ha visto Y lo tengo sin cargar Eh, está de color rojo Está enfadado Tío, de verdad Eso no se me ocurre a mí Eh, meterme A cargar ahora Venga, cúrate, anda Vale Sácalo Me han venenado Al Al Gatelli No pasa nada Pero mira Las cortantes para la cola Han venido bien, eh En todo el ojo Uh, no me envenenó Por los pelos Me estoy haciendo demasiado Eh, de los movimientos Para poder cargar Me va a liar Vale, ahora Se cae, se cae Vale, espérate Espérate Dale, amigo Esta es la buena Esta es la buena ¿Me da tiempo a otra? No Pero podemos hacer una carga de estas Y Uh Vamos Ahora sí Ahora te voy a hundir Amigo No Me cago en Pero como te atreves A esa Chupada ahí De gratis Vale, vale Cargamos el wyvern Cortante Me parece que le hace Bastante daño Venga A las cachas Parece que está cansado, eh Sí, sí, sí Sin duda Ahí estás Más partes rotas Amigo No le está gustando Nada Que le tire cortantes Pero nada Nada Vamos, amigo Que estás en las últimas Ya que tú puedes Hombre Más partes rotas Muerte Ahí, ahí, ahí Vamos Estás Casi, tío Casi, casi Está sufriendo el pobre Para darle un poco Por normales Así no gastamos Porque debe estar ya Vale, se enfadó ¿Pero qué hace ahí, tío? Uh, que tiene la boca hinchada ¿Por qué? Tiene Ah, porque escupe bolas de ácido O sea, de veneno No fastidies Yo pensé que estaba ya Medio hecho Pero mira Tiene perilla Vale, y si le pego la perilla Ven aquí Ahí se va No te vayas Pollo Se pira por aquí Y viene el otro ya, eh Joder, macho Es que no me dan un respiro, tío Vale, ¿por aquí? Sí, por aquí No me dan un respiro Vale, tenemos que cazarlo Pero yo no sé si tengo que cazarlo O matarlo directamente No pone captura, así que Uh Tío, esto es enorme ¿Estoy en un sitio nuevo o qué? Ay, sí, he descubierto la parte de arriba Ah, amigo Vale, y ahora viene el Anjarab por aquí O como se llame este Oh, mira Metal Parece que viene al Al encuentro conmigo, eh, tío O sea, que se para aquí en la misma parte Pero yo quiero al otro, tío ¿Por qué no me lo marcas? Ahí Pukei, pukei Tengo que ir por ahí Lo tengo que subir, ¿verdad? Es que está muy arriba el desgraciado Oh, está durmiendo Está sobando, eh Ojo con ese ahí Vale A ver si puedo subir No, por aquí no Por aquí tampoco voy a poder subir, ¿no? No tengo para subir Por aquí Tiene que haber una subida Aquí, 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 aquí Vale Dime dónde es No, tío Pero dime dónde está el pollo Nada Estas son huellas del otro Estas son huellas de este Por ahí tiene que ser Por ahí hace... Ah, vale Por aquí Ahí es subida Es que está como en pause Ahí, tío Yo no entiendo Oye, este gorrino ¿Esto qué es, tío? ¡Bicho! ¿Qué eres tú? No sé, pero estaba duro, eh Estaba duro como... Vamos A ver si tiene algún material raro ¡Ay, es el musgorrino! El musgorrino, tío Esto era para... Para una misión, ¿verdad? Juraría que sí Piel de musgorrino Vale, aquí Bajamos otra vez No, no quiero bajar Quiero ir a por el Pukei, tío Por aquí, por aquí Por aquí es el camino bueno Más por aquí Guau, es que esto es un laberinto, amigo ¿No? Se fue al nido, tío Seguramente Porque está arriba de todo Y no hago más que subir Ahí está, ahí está Corre, corre ¡Ey! Casi así arriba, amigo A ver si desde aquí No, tío La cara ¡Uh! ¡Que no veo! A ver esto Guau, chas Es que con tanta Partícula aquí Bueno, me ha curado Me ha curado No, no te vayas No te vayas ¿Pero por qué, tío? Está a punto de morir, eh Lo sabe Lo sabe, amigos Sabe que está condenado ¡No! Pero qué... Qué mala gente, chaval Vale, vamos a meterle Perforante nivel 2 Y esto ya lo mata Esto ya lo voy a dejar tumbado Ya verás Bueno, me estás vacilando, colega Me está vacilando el pollo este, eh Me hace subir, bajar Madre mía Vamos, vamos Por aquí Una miel Es que se va, eh Se va, se va Ya tengo al otro aquí El Jagras Madre mía, tío Me están juntando Los bichos De una manera loca Corre Superman O sea, Spiderman O trazando los monos Con las lianas Vale, estamos aquí ya A ver Más hacia arriba ¿Pero qué esto está pasando, amigo? Venga Si vas a morir Muere ya Tío No, recuperación no Se acabó ¡Oh! No me has dado tiempo Nada, tampoco Ni con un Wyvern, tío ¡Oh! Por Dios El pollo Está Para morir Pero no muere O sea Está ahí Que está Y no está Vamos a gastar todas ¡Oh, tío! ¿Es really? ¿Qué? ¿Really? Vale Vale No me hace caso a mí Venga, por Dios ¿Pero tú cuánta vida tienes, colega? No, esta no Que tengo que recargar Recarga esta Y vamos a acabar ya ¡Oh! No Tampoco Madre mía, tío Pero tú me estás vacilando, colega Pero qué pollo, chaval Me está tomando No Veneno Ahora no, tío ¿Hicemos un veneno estuneado ¿O qué es esto? ¡No! Corre, corre Quítate Quítate, por Dios Vale, antídoto Móvete Móvete Vale Antídoto Venga Vale Un antídoto Y tómate una de estas Uh, casi me arrea Vale Listo Puedo curar el gatete, ¿verdad? No, tío No, tío Pero ¿De qué vais, chaval? ¿Por qué se me juntan los dos? Y este no se le ha caído ¿What? Son colegas, tío Lo que yo os diga Son colegas Porque aquí no se pegan Entre ellos no se pegan Vienen a cabrearse conmigo ¡Baja, da ahí, cobarde! Nada Detrás de él ¡Oh, tío! Por Dios Mira que me está dando la vida esto, ¿eh? Venga, pesados Vale, gato Corre, por Dios Este va al nido otra vez Pero es que está a punto de morir Y no hay manera Madre mía, chaval Con el pesado este Del pollo Vale, aquí está Aquí caes, ¿eh? No me vaciles Vale, cambiamos ¡No, por Dios! ¿Pero qué pasa en este pueblo? Vaya No me he curado Suficiente Vale Ahora se están pegando Entre ellos Pero yo tengo que Hacer lo mío Vale 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 Cúrame Gracias Vale Ven aquí Toma Pegao Y ahora sí Que te caes ¿Verdad? Ahora te vas a llevar La del pulpo Toda, amigo Si estás a punto De caer Tiene que ser ya ¡Por Dios! ¡Uh! Sí, señor Sí, señor Tío, es que Se me juntan aquí Puls Como si no hubieran Mañana Ya veo lo que te quiero decir Madre mía Vale, tenemos Nada Huellas Huellas Había unas partes Rotas por ahí Pero seguramente ya no estén Aunque están brillando Ahí atrás Vale Corre hacia atrás Un segundo Cuarenta segundillos Tío Vamos a coger lo principal Primero Aunque aquí va a desaparecer Vale, corre, corre Ya lo cojo ahora Ya lo cojo ahora Vamos a esto Material Nada Huellas no quiero Vale, escama de Pukei Pukei Aún le cogimos bastantes cosas Entre la cola y tal Bastante bien Ya está Tiene pinta de que sí Ya está todo Vale, diez segundillos Estamos ahí justos Vamos a coger esto Esto ya lo teníamos Que es el cacho de cola Un par de... Yo que sé Nada Bueno, nos dio tiempo A investigarla Pues otra principal lista Ya tenemos al Pukei Pukei cazado también Deberemos mejorar un poquito El equipo, ¿eh? Si queremos hacer algo Porque ahora no lo veo yo Del todo Muy allá Vale Pues antiguo, mediano Y normales Tenemos aquí la péndola Caparazón Tenemos las escamas Estos son los raros, ¿verdad? Rareza 4 Son todos de rareza 4 Menos este que es 1 Sí, básicamente son rarezas Y esferas de armadura Que nos va a valer Y las adicionales son Otra de estas Vale, genial Pues venga, todo para ahí Material que doblamos Y tenemos el hueso de monstruo Masetas Y más de esto Ahí está, perfecto Mira, y encima nos dan El doble por el bonus Así que pasta Bastante bien Rango de cazador Todavía seguimos en el 3 Tenemos que cazar un montón de bichos Si queremos algo más Nueva misión De la arena Nada tiene la comisión Vale, ingredientes añadidos Setas exquisitas Gracias a la entrega De setas exquisitas Perfecto Ganad esos encargos De 3 estrellas Genial Pues una cosa menos Ya tenemos bastante punto Bastante dinero Vamos a darle una vuelta rápida Ahí al A la forja Porque yo creo que tenemos Algo interesante ahí Con el material de Pukei Pukei A ver un arma O algo así Que nos venga mejor Pero empieza a ser duro esto Ni mejorando la defensa Del equipo Pero bueno Con mejores estadísticas A lo mejor más balas Incluso de más potencia Porque Las cuerdantes Me fueron muy bien ahora Por ejemplo Pero tenía muy pocas Así que tendremos que hacer más ¡Hombre! Te has lucido con el Pukei Pukei Sabía que la tarea estaba En buenas manos Que sepas que volvemos a estar Sobre la pista de Zorra Mázaros Ah, vaya Pero aún podemos Pero aún nos queda mucho Por descubrir Necesito que la quinta Proteja a los eruditos Mientras trabajan Voy a ponerte a cargo Del yermo de las agujas La misión comenzará Cuando llegues al lugar ¡Uuuh! Ya, nuevo bioma No resulta de tu investigación Puedes completar la entrega No me olvido, no Vamos a ir al centro de recursos Para entregar esto Y el yermo Nada mal, eh Solo había dos técnicos En la primera ficha Incluyéndome a mí Tuvimos que construirnos Para tener un lugar Parto de vivir Muy bien Suéltalo ya Cuéntame que has descubierto Eh, investigaciones Entregas ¿Podemos hacer esta? Debería ser, ¿verdad? Eh, sí Supongo que lo tenemos Fiel de musgorrino, sí Trufa real ¡Chachi! Otra misión lista Otra misión Vale, pues vamos a echar Un visual ahí rápido A la forja A ver qué tenemos por ahí Porque probablemente Sea guay, ¿no? Ascensor Vámonos a la forja Amigo Tu, 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 tu Hola Señor, ¿qué tienes para mí? ¿En qué vamos a trabajar hoy? Vamos a ver si podemos mejorar el... La ballesta Vale, tenemos esto Que no... Cristal de tierra, eh Así que era eso, eh Cristal de tierra Caralla Vale, podríamos hacer esta Aunque no me interesa demasiado ¿Y esta qué? Necesitamos huesos medianos Pistola de pukei, pukei Esta sí podríamos hacerla Péndolas, escamas Y vesícula de veneno ¿Y qué? Tenemos 180 180 contra 165 que tenemos aquí Desvío bajo Tiro especial, coraje ¿Y aquí qué? Tiro especial, tirador, weaver Modificaciones bajas 180 Hombre, podríamos probar Vamos a ver 5, 4 y 3 Esta es peor En cuanto a balas Pero perforante Podremos llevar Nivel 1, 10, tal Abanico De nivel 2 y tal Explosivo no podemos llevar Bueno, llevaríamos 2 Supongo, ¿no? Esta es la que tenemos Explosivo Tenemos aquí 3 y 3 De nivel 2 Racimo, tal, vereno Y con esta Podríamos poner que De las weaver 1 Tranquilizante 3 Flameante 3 también Y con esta tenemos Lacerante Weaver Armadura y tranquilizante Llameante Sueño y parálisis También podremos poner Veneno incluso Tiene cosas que me gustan Y cosas que no me gustan mucho Pero oye 180 de daño Puede venirnos muy bien Vamos a mirar el tema De armadura A ver ¿Qué tenemos por aquí? Forjar equipo Armadura Vale, armadura Tenemos cazador Esta es la nueva, ¿no? Sí, Pukei, Pukei Y nos da que Experto en tal Objetos Antiveneno Ataque venenoso Experto en recursos Y necesitamos aquí Kuluyaku Pukei Esta es la del Yagras Es que esto ¿Dónde? Debería pescar alguna más Y de hueso Sí que podemos hacer algo Bonus de salud Bonus de ataque Pues yo creo que Alguna de estas Salud y ataque Podría venirnos bien Vamos a meter Una de estas A ver, rápidamente Venga, va Venga, un casquete Perfecto Y nos equipamos con él Y ahora vamos a ver Si no podemos hacer nada más Me gustaría hacerme el pecho Pero necesitamos más huesos Así que de momento nada Pues vale Una cosa menos Y vamos a ver si puedo mejorarla Entonces ahora Tenemos equipada ¿Dónde está el casco ¿Dónde está el casco? ¿Qué tenemos equipado? Por Dios Es este, ¿no? No, no es este Este Hoy tenemos aquí el escarabajito Vale Mejoramos con qué Esfera de armadura A nivel 2 Defensa 8 Pues venga Mejoralo Claro que sí Ahí está Vale Pues tenemos esta Que da Defensa 8 Contra El que teníamos antes Que era Defensa 4 Vamos, ¿a dónde va a parar? Mucho mejor Mucho mejor ¿Y armas tengo para forjar algo? Vamos a ver Vaya está pesada Estas dos solo Disparo hueso y normal Hueso pequeño Desbío medio Nada, sería para mejorar ¿Sabes? Meter esta y mejorarlas Pero no me interesa De momento Tenemos la del Pukei Pukei aquí Y la del Yagras Pues el único Mejorarla que tengo Ahora mismo Es la que Me va a dar más uso ¿No? Digamos Tenemos la de La Vamos a ver Alguna de estas interesantes Esta no sabemos lo que nos hace Es que nos falta el cristal De hierro este Vale, podría hacer esta Esta no Podríamos hacer esta 180 Desbío medio Contra la que tenemos Que es Buah, desbío bajo 165 Esta sería la del Yagras Buena Y esta Por lo tanto A ver Necesitamos más Más partes de Yagras Igual buscando el cristal No vendría mal Buscar el cristal ¿Verdad? Bueno Pues buscaremos cristal Y si no me lo compro Que no está nada mal Bueno Pero dejaremos por aquí Con la caza del Pukei Pukei El siguiente objetivo Es ir a las llanuras Así que Ya tenemos El yermo Como se llame eso Vamos a preparar Tema de balas Y todo esto Mejorar un poco el equipo Si puedo Seguir aquí dándole vueltas Y el próximo día Nos iremos ya A las llanuras A continuar por allí Porque seguramente Tengamos bichos que cazar Y ya tendremos Nuevo entorno Nuevo bioma O como queráis decirlo O nuevo mapa Así que mira Ya vamos a ver algo de variedad En ese caso Y nada más Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribíos al canal Para más vídeos como este Y nos vemos en el siguiente Un saludo amigos Gracias Chao Chao Chao